Participan profesionales de la corporación y también participan allí tres consejales de don Fernando Chul, don Gonzalo Espinoza, don Miguel Marre y que ya en su oportunidad, en la vez anterior ya todos habíamos convenido cuál era el lugar más propicio para la instalación de un estacionamiento subterráneo. Se hicieron prácticamente dos evaluaciones, una fue en la Plaza de la República, pero ahí de alguna forma se pudo, una vez que se empezó a trabajar en el detalle o en lo fino, nos pudimos percatar que era bastante limitado la cantidad de estacionamientos que se pueden establecer allí. Nos pasaba más de 230, 250, lo cual no hace muy atractivo para que un inversionista, digamos que haga una inversión tan grande, tan importante, pueda interesarse por ese tipo de espacio, porque nos da más, digamos, el espacio que tenemos allí.